Una última pregunta, juega. Se está quemando un local que contiene explosivos y pueden estallar de un momento a otro. ¿Qué haría usted? Pues correr. ¿Correr el riesgo? No, correr del lugar, lo más lejos posible. ¿Pero estaría usted? Pues hasta usted también, apóquese usted muy salsa. No, no parece muy fea. Oiga, usted se me hace que se está quemando, jefe. ¿Qué hacemos con esto, la manguera? No, deje la manguera tranquila. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo ahí paradote, nomás de milón como usted? Métase a la casa y ayude a los que encuentre. ¿Será que no me los pongo, chato? Yo estaba preguntando, a ver si alguien podría decirme que es gramática. Pues si usted que es tan grandote no lo sabe, ¿cómo lo vamos a saber nosotros los niños? Pero si yo sí lo sé. Entonces, ¿para qué pregunta? Pues este. Bueno, conmigo. ¿Eh? ¿Anoche? Anoche no pude ir. No, ¿hasta qué hora estuviste? No, es cierto. Tú de plano ya... No, 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 mira las cosas que... ¿Eh? Ah, eso... No, eso, eso fue lo otro. No es cierto. Nomás te cuentan, hombre. Yo decía a ver si tenías un... ¿Eh? Sí. Ah, no, hombre, ni que fuera ya. Ya de plano tú que... ¿Eh? Sí. Decía a ver si podíamos ir con una amiguita y... Me llevo al jefe. ¿Eh? Pues... No, no le hagas. ¿Eh? Ah. Ay. ¿Eh? ¿Quién habla? ¿Eh? Su esposa. ¡Sálgase! Mi compadre, a mí me lo da usted con bastante piquete, señora. Por favor. Con confianza, compadre. Luego nos vamos a otro velorio porque aquí falta ambiente. No hay, no hay pozole, no hay menudo. ¿Y usted con piquete o sin piquete? Yo sin café, por favor, puro piquete. Ahora...